Aprender este programa. La verdad es que, con permiso, voy a pasar de este lado. Como está, mucho gusto. Vamos a estar de este lado. Qué bueno que traes trucos en braille. De hecho, quería traer algo similar. En braille no me dio el tiempo suficiente, pero sí traigo una idea muy interesante. Voy a invitar a los tres a que se pongan de pie, por favor. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Mucho gusto, Manuel. Hola, muy bien. Quiero saludarlos porque no los había saludado. Muy bien, mucho gusto. Cuando supe que iba a venir Alexis, me emocioné y me puse nervioso a la vez porque no había tenido la oportunidad de realizar un acto para gente que no pudiera ver. Pensé en muchas cosas y también pensé en algo de lo que platicaba Adrián en ese momento, que también desarrollan un poquito más los otros sentidos. Así es. Y esta noche quiero que juguemos brevemente con el tacto, quiero que juguemos con el oído y que juguemos también con la mente. Perfecto. ¿Te parece bien? Perfecto. Antes que nada, voy a quitar tu bastón. Lo voy a poner aquí de este lado. Ok. No te vas a tener que mover ni nada por el estilo. Alexis, voy a poner en tu mano un par de monedas. Ok. ¿Sí? ¿Puedes reconocerlas? Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿De cuánto es? Esta es de cinco pesos. Perfecto. Excelente. Y este es un peso. ¿Cincuenta centavos? Cincuenta centavos, sí. Aquí están los tiquitos. Perfecto. ¿Tienes tu bolsa vacía? ¿Puedes sacar lo que tengas aquí? Sí. Sí, sí, sí. Porque necesito que tengas la bolsa vacía. Yo te lo cuido. Gracias. Yo no, yo la voy a usar. Es de los míos aguas, ¿eh? Quiero que pongas las monedas dentro de tu bolsa, por favor. Lo sabes. ¿Sí? Aquí, aquí, en la bolsa. Ahí está. Déjalas por ahí un momento. Ok. Quiero que juguemos con verdades y mentiras. Ok. ¿Qué tan fácil es que mintamos? ¿Qué tan fácil es que digamos la verdad? Que no siempre es sencillo. Antes que nada, voy a hacerle una pregunta a cada uno. Y les voy a preguntar lo mismo. Y quiero que me contesten con una verdad. ¿Les parece bien? Sí. Con la respuesta más honesta que pueda. Perfecto. Ok. Alexis, comenzamos contigo. ¿Cuál es tu canción favorita? Uy, tengo muchas, hermano. Es que soy una rocola. Mencioname una. Melómano. Soy melómano, sí, sí, sí. Mis ojos no te pueden ver. No, este... Ya, basta, basta. Mis ojos lloran puertas. Mis ojos lloran... Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Sí. Pablito, ¿tu canción favorita? Aire. Aire. Perfecto. Mi canción favorita es Evidencias. Evidencias. Muy bien. Ya vi más o menos como dicen la verdad. Ahora quiero que me digan una mentira la siguiente pregunta que voy a realizar. Antes que nada, antes de que lo hagan, tengo por aquí una campana. Ok. Como quiero que también manejemos lo auditivo en este efecto, cada vez que ustedes digan una mentira, yo sonaré la campana a un lado. Ok. Para que recuerden que están mintiendo. ¿Les parece bien? Ok, perfecto. Alexis, tu comida favorita, una mentira. Mentira. El brócoli. Brócoli, perfecto. ¿Tu comida favorita? Mentira, 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 mentira. Espérate. Mentira. ¿Zorrasco? No me gustan los, ah, ya sé, los camarones. Perfecto. Excelente. Mentira. ¿Tu comida favorita? El queso. El queso. Excelente. Ya recordamos que cada vez que suena la campana tenemos una mentira, ¿cierto? Sí. Alexis, tú me vas a cuidar la campana. Ok. La tengo por aquí, tengo incluso un cordón, la voy a pasar por tu cuello para que no se te caiga. Si se te cae, quede ahí y no te preocupes. Correcto. ¿Te parece bien? Me parece bien. Perfecto, perfecto, tienes dos monedas en tu bolsa. Sí. Puedes meter, por favor, tu mano en la bolsa. En un momento más, no aún, no aún, vas a, aquí, sí, sí, métela, métela, métela. Vas a tomar una de las dos monedas y la vas a poner en tu puño. Ok. Cierras el puño y sacas tu mano sin abrirlo, de manera que solamente tú sepas qué moneda tienes en tu mano. Ok. ¿Te parece bien? Me parece bien. Tú decides, no me digas cuál es, cierra tu mano adentro de tu bolsa y sacas todo el brazo sin abrirlo. Perfectamente. Estíralo, 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 estíralo. Excelente. Finalmente, tú sabes cuál tienes. Sí. Te voy a preguntar qué moneda tienes y quiero que me mientas o me digas la verdad. Va a ser tu decisión. Simplemente no me digas qué es, si es verdad o mentira. ¿Qué moneda tienes? No tengo que decir si es verdad o mentira. Creo que tienes cinco pesos, ¿cierto? Cierto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Pueden mostrarla. Muy bien. Se ve por ahí que tienes los cinco pesos. Vamos a intentarlo de nuevo. La voy a regresar a tu bolsa. Ok. La voy a regresar a tu bolsa. Sí. Tengo que tocar la campana porque me mentiste. Sí. Ok. Perfecto. Mete otra vez la mano. Vas a tomar otra moneda o la misma, tú decides. Como yo quiero. Solo tú sabes, cierra tu mano, saca tu mano, no la abras, pon la boca abajo. Perfecto. Oído. Y ahora no me digas nada, voy a tratar de hacerlo más difícil. Ok. En la anterior te pregunté y traté de obtener algo de información. En este caso no quiero que me digas nada, solamente concéntrate en si tienes 50 centavos o cinco pesos porque creo que tomaste 50 centavos, ¿es correcto? ¿Sí? Sí. Perfecto, se está viendo por ahí. Vamos muy bien, vamos muy bien. No solo la campana porque dijiste la verdad. Regrésala, regresala a la bolsa. A mí no me lo vas a adivinar. Con ustedes, con ustedes quiero hacerlo diferente. Con ustedes quiero hacerlo diferente. Traigo un mazo de cartas porque ustedes tenemos un poquito más de opciones y quiero hacerlo más complicado. Tengo un mazo de cartas, 52 cartas mezcladas que se ve por ahí. Pablito, quiero que tomes un paquetito, tú decides poquitas, muchas, etcétera. Ponlas en tu mano y déjalas cerradas. De manera que ni tú ni nadie, absolutamente nadie, sepa cuántas cartas tienes. Déjalas bien, bien cerradas. Bien. En máscara, tú quiero que quites también otro paquetito y lo pongas en tu mano. Perfecto, déjenlo así. Pablito, en un momento más yo me voy a voltear y quiero que cuentes cuántas cartas tienes. ¿Te parece bien? Sí. Cuéntalas bien y recuéntalas. No lo hagas tú, no lo hagas Mariana, contigo va a ser diferente. Ya que voy a ver si Pablito me puede mentir en este momento o no acerca de cuántas tiene. ¿Listo? Sí. ¿Terminamos? Perfecto, déjalas en tu mano. Me vas a decir una mentira, ¿ok? Me vas a decir una mentira. ¿Cuántas cartas tienes? Mentira. Catorce. ¿Quién tocó la campana? ¿Qué pasó? No sé. Tú la, se movió sola. ¿Qué pasó? Ey. Tú la, tú la, tú la. No, para nada. ¿Se movió sola? Sí. Se movió sola porque la campana recuerda y la mente de Alexis recuerda que va a sonar cuando mientas y en verdad mentiste. Ajá. Sí, sí, mentí. Y voy a revisar que la campana está en tu cuerpo. No tiene nada que me una a ella, no nada. Oye, ya había pasado la sección. Pero paranormal. Porque quiero que te concentres en cuártas cartas tienes. O sea, me bajó el muerto. Catorce es mentira. Catorce es mentira y solamente tú sabes cuántas tienes, ¿cierto? Sí. Piensa en ese número. ¿En cuál? En el verdadero, ¿ok? Sí. Morena Herrera. Perfecto. Por primera vez. Sí. Ahora sí dime la verdad. ¿Cuántas cartas tienes? Dieciséis. Dieciséis. Por alguna razón. Yo también. Y la campana no sonó. Yo también tomé dieciséis. Órale. Y la campana no sonó. Oye. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, yo estoy como... Muy bien. Enmascarada. Contigo voy a hacer lo diferente. Es más, te voy a regalar la hojita de dieciséis para que te la pueda llevar. ¿Para qué la quiero? Contigo voy a hacer lo diferente. ¿Tienes un paquete de cartas? ¿Tú tomaste alguna? Quiero que sigilosamente levante las cartas y veas la que tienes a mero abajo. ¿Te parece bien? La que tienes aquí a mero abajo. Solamente tú. Perfecto. Enmascarada. También me vas a mentir. ¿Bien? Me vas a mentir. Tienes una carta en tu mente que es la correcta. Pero quiero que me menciones una que no sea la correcta, que sea una mentira. Recordemos que la campana está atada a Alexis. ¿Puedes tomarla en tus manos? Tómala, tómala, tómala. Y déjala así. Déjala así. Veremos si nos mientas. ¿La sostengo? Sosténla así como está. Perfecto. Mentira. ¿Qué carta tienes? Cuatro. ¿La están moviendo? Ay, tiene una batería. ¿Tú la moviste? No, para nada. ¿Tú la moviste? Tiene un contrarremoto. ¿Qué miedo? Míralo. Oye, querían ver en un momento, ojito serio, esa cara es de miedo. Por no decir otra cosa. ¿Se te apareció un fantasma? Quedaron de acuerdo. Sí, ya di la verdad. Oye, ahora sí me quedé con el ojo cuadrado. ¿Qué hago? Ándale. Enmascarada. Se le nublaron los ojos. Es la primera vez que me hacen mágico. Ándale, ya ves. Oye, tengo toda la gente aquí hasta tensa. No manches. Enmascarada, recordemos que tienes la verdadera carta en tus manos, en la palma, hacia abajo. Solamente tú la conoces. Entonces, concéntrate en tu carta. Vamos a ver. Perfecto. Por primera vez. Y ahora sí, con la verdad. Contéstame qué carta tienes. Tengo siete de corazones. Siete de corazones. Yo no sé por qué. Tengo también el siete de corazones. Oye, mi compadre, felicidades. Acabas de recibir tu carta de Hogwarts. Doce años. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Les gustó? Hay que comprar sus cosas. Con Diagon, ¿verdad? Un caldero, un sapo. Oye, déjenme decirles que estoy bien orgulloso de estar aquí porque estoy frente a tres personalidades bien contrastantes, bien importantes. Estuve viendo todos los programas de Cantadísimo. Pablito, eres un ídolo. Lo sigues siendo. Yo crecí con canciones con varias de ella. Y Alexis, pues, es un ejemplo para todos nosotros. En verdad, que se puede entretener a las personas sin importar las limitantes que tengamos. Y en verdad que el aplauso es para él. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu canción favorita de Pablito? La de... Se van a reír. ¿Cuál? La de ella me ha besado. ¡Oh, no! Ella me ha besado. ¡Oh, mamá! Yo no canto porque no. ¡Ay, mamá! Muy bien. Ah, qué maravilla. Dan, ¿te podemos ver todavía? Destino es un espectáculo único en México. Claro que sí. Todos los sábados estamos por ahí presentándolos. Un show solamente para 40 personas cada noche. Una velada íntima de magia y mentalismo con 11 actos únicos, exclusivos, que no van a ver en ninguna parte de México. Solamente en Destino los invito a que vayan, nos visiten. Y como todas las noches voy a regalar cuatro pases dobles. Quique, Adrián, cuatro pases dobles a todas las personas que me apoyen compartiendo en este momento la publicación. Entre todos los que compartan, vamos a rifar cuatro pases dobles y directamente les voy a avisar, porque luego dicen que no los regalo, imagínense. No, ¿cómo crees? Pues ahí me la andan haciendo, pero aquí está clarito. Se rifan los boletos entre todas las personas que compartan en toda la noche. Bueno, las primeras cuatro personas que compartan tu publicación de tu página de Facebook. Vayan a Destino, vívanlo. En verdad va a ser una temporada muy corta. Los espero por ahí. No se van a arrepentir, se los aseguro. Alexis, ya se sentaron todos. Gracias. Ya puedes tomar asiento. Oye, a la mujer suena la campana, ¿eh? Marcelo es guapo. Oye, ahorita Pablito le estaba buscando el Bluetooth a la campana. Oye.